Si te mandan mensajes de amenaza por las redes sociales, si comparten tus fotos e información sin tu consentimiento o te difaman en internet, estás sufriendo ciberacoso. Si tienes acceso a las publicaciones, debes capturar de pantalla el material, procurando que dentro de la foto aparezca el nombre de la página involucrada. Además, intenta capturar la fecha y hora de la publicación, ya que esto ayudará al rastreo de los responsables. Es importante respaldar la evidencia y guardarla de forma ordenada. Así tendrás las suficientes pruebas para acusar a los culpables. Pero, ¿qué pasa cuando un adulto acosa a una persona menor de edad por internet? Esto se conoce como grooming y se tipifica como un acoso sexual hacia menores, donde se incluyen las amenazas y el material pornográfico. Esta norma castiga con hasta 5 años al adulto que amenace, hostigue o abuse virtualmente a un menor. Para denunciar, acude a la PDI, donde existe un departamento especialmente dedicado a este tipo de delitos, la Brigada del Cibercrimen. Acosados. Es tiempo de decir basta.